Ahora estamos empezando a organizar la comisión para, en la búsqueda de toda la información que necesitamos, tenemos en cuenta que esta acreditación se hizo hace seis años, que hay que informar estos seis años que ha pasado con la carrera y si seguimos cumpliendo con la resolución que ampara la carrera. ¿Qué aspectos técnicos se tienen en cuenta en este proceso? Bueno, acá se ve todo lo que implica a la carrera, desde la edilicia, programas de asignatura, proyecto de investigación, participación de graduados, participación de estudiantes y de los ayudantes de segunda docente, todo en general de la facultad. ¿Se van a realizar varias reuniones para esto? Sí, sí, la idea de la comisión es poder trabajar y poder ir recolectando toda la información que la tiene la facultad, pero la idea es organizarla y poder cargarla a una plataforma que la tiene Coneau, a la fin de que cuando llegue el momento los padres evaluadores puedan evaluar toda la información que les presentemos. En tu caso, como trabajador no docente de la facultad, ¿qué aspectos y qué aportes va a estar realizando? A ver, dentro, yo estoy designado en su momento en la área de acreditación de carrera, grado y posgrado de la facultad. La tarea nuestra es la carga, toda la parte administrativa de lo que corresponde a la plataforma y con la comunicación con Coneau y, bueno, ir viendo que hay ciertas características que tiene la plataforma que tiene que estar completa. La misma, cuando uno la quiere cerrar, hay cosas, aspectos que van saltando, bueno, que eso tenemos que ir viendo cómo completar la información que estamos adaudando, según la Coneau.